En esta presentación, registraremos el asiento del diario relacionado con un pagaré por pagar, relacionado con la contratación de un nuevo préstamo del banco. Estos van a ser nuestros términos. Vamos a anotar eso aquí en nuestro diario general, y luego lo publicaremos en nuestra hoja de trabajo. El balance de comprobación está en orden, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Tenemos los débitos entre corchetes o positivos y los créditos entre corchetes o negativos. Los débitos menos los créditos equivalen a cero ingresos netos. Actualmente en 700.000 ingresos, no pérdidas, ingresos menos gastos. Lo difícil en términos de un problema de libro cuando registramos el préstamo es típicamente que tenemos demasiada información. Esto es lo difícil también en la práctica. Entonces, una vez que tenemos los términos del préstamo, y tenemos la información de que ya hemos tomado el préstamo, entonces es la pregunta de, bueno, ¿cómo vamos a registrar esto? ¿Cómo lo vamos a poner en los libros? Y si tenemos esta información aquí, si tenemos un préstamo por 100.000, el interés es del 9%, y luego el número de pagos que vamos a tener, vamos a devolver nuestros 36. Entonces, ¿cómo registramos esto en los libros? Bueno, primero sabemos que podemos hacernos nuestra pregunta, ¿se ve afectado el efectivo? Vamos a decir que sí, porque conseguimos un préstamo por 100.000, por eso conseguimos el préstamo. Por lo tanto, el efectivo es un saldo de odor. Va a subir con un débito. Así que vamos a aumentar el efectivo, y luego el otro lado va a ser algo que vamos a deber en el futuro, y eso va a ser un pagaré, y eso es tan fácil como lo es registrar el préstamo inicial. El problema con esto, lo que es difícil en la práctica y en la pregunta del libro, es que a menudo se nos da, por supuesto, la otra información, como el interés en el número de pagos, y posiblemente más información que puede nublar lo que estamos haciendo. Y la razón por la que son necesarios, es para que calculemos el interés en el futuro. Pero en realidad no lo son, ni siquiera necesitamos esa información para registrar el préstamo inicial. Todo lo que necesitamos saber es que tenemos dinero en efectivo, y lo debemos en el futuro. Y usted podría estar preguntando, bueno, ¿qué pasa con el interés que le debemos interés en el futuro también? Y lo hacemos, pero todavía no lo debemos, y eso, eso es lo confuso, los intereses, aunque vamos a pagar intereses, y sabemos exactamente cuántos intereses vamos a pagar en el futuro, todavía no los debemos. ¿Por qué no lo debemos todavía? Porque vamos a devolver más de 100.000, ¿por qué no? ¿Por qué no registramos algo mayor que 100.000? Se podría decir, porque sabemos que vamos a pagar más de 100.000, y eso es porque el interés es algo que es como el alquiler. Así que estamos pagando un alquiler por el uso de estos 100.000, y al igual que si tuviéramos un edificio que alquilamos, y que estamos utilizando como espacio de oficinas, no lo haremos. Aunque sabemos que vamos a pagar alquiler en el futuro, no vamos a registrar el alquiler ahora, porque no lo hemos incurrido hasta que usemos el edificio. Así que lo mismo está sucediendo aquí. Sabemos que vamos a pagar intereses en el futuro, o no, sabemos que vamos a pagar más de 100.000, pero todavía no ha sucedido, no nos hemos agotado. No hemos podido hacer uso de estos 100.000, y, por lo tanto, aún no hemos incurrido en el gasto de los mismos. Así que el interés, entonces, es algo que tenemos que negociar a la hora de hacer el plazo del préstamo. Pero una vez que se ha hecho el préstamo, y solo estamos tratando de grabarlo, no va a estar en la grabación inicial. Estará allí cuando calculemos los pagos y la tabla de amortización. Así que la grabación inicial es bastante sencilla. Solo vamos a decir, está bien, el efectivo va a subir en 100.000, y luego los pagarés van a subir de cero en la dirección del crédito a 100.000, así que lo que tenemos aquí es el aumento del efectivo, el aumento del pasivo. Aunque tenemos efectivo, no hay ningún efecto en la utilidad neta, porque no hemos incurrido en ningún gasto. Vamos a usar ese efectivo probablemente para pagar gastos, posiblemente, o para otros activos o liquidar pasivos para ayudarnos a generar ingresos en el futuro. Pero a partir de ahora, hemos aumentado un activo y aumentamos el pasivo. Así que. ¡Gracias!